Y aquí en este especial, con Chanda y Pamela, todo un show. Esta brita banda vino, la banda vino con los poderes. Súper banda, la banda de la televisión dominicana. Tengo que decir. Ok, gracias banda, muchas gracias banda. Pero también tengo que decir, el señor, miren que chulo ese letrero que dice madres. Una chulería, me encanta ese letrero que dice madres. Además, la palabra madres es tan bella, ¿verdad que sí? Abarca tanto, cariño mío. Gracias a Prop Store por permitirnos tener esta chulería aquí con nosotros en el estudio, engalanando hoy nuestro programa especial del Día de las Madres. ¡Ay, Yagna! ¡Ay, lo que yo te traigo! Oye, tú estás dispuesta para gozar, de verdad. Claro, habla oro, calla para siempre, bebé. Bueno, pues esta noche tenemos una invitada súper especial. Ella es madre, ella es toda una bomba. Madre de dos. Sí, sí, sí. Ella es toda una bomba también así, sensual. Sí, ella es bien sensual, pero es una mujer carismática. Es sumamente simpática de la gente que yo sigo en las redes y que me encanta seguir porque es lo que yo me río. Y lo que yo gozo con ella y lo que yo te decía a ti detrás de cámaras, es una mujer auténtica. Está con nosotros esta noche, Karen Japón. ¡Yay! ¡Hola, Yagna! ¡Ay, Dios mío! Mira, qué sencillita que ya viene con sus saltitos de cama, cariño. ¡Qué bueno verte! Gracias. Y que finalmente nos reunimos, que esto no puede ser. Esto no puede ser, qué maravilla estás en tu casa, Karen. Tenemos que hablar de varias cosas, Karen, pero tenemos que llegar al punto de cómo es que tú eres recientemente madre y te ves así, espectacular. Mi amor, la gente entiende que eso es genética y la genética, tú sabes que llega un momento donde se rompe. Sí, mi amor, conmigo le chubita y agua, esa es la verdad. Le chubita y agua, le chubita y agua. Hago mi desarreglo los fines de semana, pero después le chubita y agua. Karen, me refiero a ese último embarazo, una hembra, ya tú tienes tu varón, pero tú soñabas con tener tu hembra. Tú sabes que todo el mundo quiere la parejita, Pamela. Todo el mundo quiere la parejita. Cuando tuve la hembra, dije, bueno, mi amor, cerré con broche de oro. Pero eso no fue lo que dijo mi esposo. ¿Quieren más? Quieren más, Edwin. Quieren un equipito de béisbol. ¡Ay, mi madre santa! ¿Cómo se dio tu relación con Edwin, mi encarnación? Mi relación con mi esposo se dio de una forma bastante informal. Tú sabes que cuando algo se da así bien grande, a veces empiezas con algunos inicios donde tú nunca piensas que eso puede llegar tan lejos. Él tenía una actividad para sus peloteros, él tiene una academia de béisbol donde le hace fiesta de fin de año con artistas y demás. Y el productor de ese evento le dijo, perfecto, vamos a invitar a tres figuras de la televisión para que conduzcan este evento ya que va a haber artista. Fue así y yo no sabía. Entonces, no, pero lo interesante del caso es que el productor le dice, perfecto, tengo a fulana, fulana y fulana. Y le dicen, no, espérate, espérate, pero no veo a la roja, me dice él en ese momento que le digo. Pome, pome, pome el arroz ahí. Entonces, ellos me contratan para ese evento. Luego él supuestamente... Lo que quiere decir que ya te tenía el ojo. Ya me tenía el ojo echadito. Ay, mi amor. Luego él me dice que necesita mi número para darme unos detalles. Le dije, pero él no es productor para darme detalles, dame los detalles tú. Que en ese momento, Ángel Production, lo conocen bastante las personalidades de la televisión interna. Y entonces le digo, bueno, pues dáselo, pues no será ni el primero ni el último, que quiero el teléfono. En ese momento de total dominio popular, porque yo era soltera. Entonces no había ningún problema con eso. Le dio mi número, obviamente comenzó a cortejarme, pero yo honestamente no estaba en eso. O sea, tú le dices trabajo. Sí. Él dice que por eso estamos casados. O sea, te conquistó. Me tuvo que conquistar. No fue que me conquistó, porque las intenciones de él nunca fueron tan marcadas como te voy a conquistar. Ok. Es como que... Él se daba su importancia también. Se daba su importancia también, pero de repente, como se dio la situación, y él me dice que él se pudo dar cuenta, conociéndome, que no era igual a las demás, y que fue algo que le dio intriga, trabajo, y en ese proceso de enamorarme, pues se enamoró, y nos enamoramos. Y yo tengo quien inunda de una arepita de yuca. O sea, fue a fuerza de arepita que te conquistó hoy el hombre. Lo que pasa es que yo tenía que justificar, o sea, no justificar, sino hacer lo que hiciera un esfuerzo extracurricular. Ajá. ¿Y tú qué haces aquí, antojada de unas arepitas de yuca? Ahí va el hombre con las arepitas. Me la hacía mi suegra, en ese momento su mamá, le hacía la arepita de yuca en la romana, entonces él venía de la romana a la capital a traerme las arepitas de yuca. Ay, eso es una demostración de amor, mi amor. Y no es que no me gustan las arepitas, me encantan, pero tú sabes que nosotras siempre nos ponemos ñañada. ¿De qué será que pasa él? Vamos a ver, arepita de yuca. Hoy quiero arepita de yuca. Y ahí llegaba con las arepitas de yuca. ¿Puedo agarándolo juntos? ¿Puedo agarándolo juntos? Claro, me amuro. Ana que sacó su cien, y bueno, tuvieron su boda de ensueño. Así es. Y ya con los años, pues obviamente han ido formando su familia Karen. ¿Ya cuántos años, perdón? Casi cinco. ¿Tienen de casado? Ahora en noviembre cumplimos cinco años de casado, fuera de los dos años de noviazgo. Ay, qué maravilloso, son unos añitos, qué bueno. Son unos añitos, mi amor. Sí, sí, sí. Karen, ¿cómo ha cambiado tu vida después de la maternidad? Bueno, después de la maternidad, la vida nos cambia por completo. Totalmente, totalmente de cabeza. Siempre, siempre me he encontrado un poquito extraño que a la hora de nosotros hablar de ser madre, la gente solo comenta que es hermoso, pues eso lo sabe toda la madre, que es hermoso. Hay una parte que de verdad requiere de mucho sacrificio, esfuerzo, dedicación, donde tú como persona te deterioras. Claro. ¿Ok? Entonces, no... Te subrogas y pones la maternidad y el ejercicio delante de todo. Delante de todo. Entonces, es espectacular. El sentimiento, por favor. O sea, tú nunca en la vida antes de tener un bebé pudieras entender que tú puedes dar la vida por alguien, hasta que tenés bebés. Tú dices, no, yo la doy. Pero antes... Y mar tan incondicionalmente. Incondicionalmente. Entonces, tú no lo piensas. Yo doy la vida por mis hijos. Pero antes de tener tus hijos, tú no lo pensas. Y fíjate, que el amor de los hijos hacia los padres es bien grande, pero nunca como el del padre para un hijo. Sí. Porque se da esa situación. Entonces, sí cambia totalmente. Yo tengo que dejar la televisión, tengo que dejar lo que me gusta, por dedicarme a mis hijos, a mi hogar. Obviamente, fue un requisito de mi esposo. Me dice, mira, yo juego a béisbol. Tú no pudieras estar en la televisión y yo jugando pelota. Claro. Entonces, no vamos a hacer un hogar. Me tocó ceder. Y bueno, cuando inmediatamente después de la boda tuvimos el bebé a los cuatro meses de la boda, el primero. La segunda fue bastante cerca también. Y la verdad es que es un compromiso muy fuerte. Es un sentimiento muy especial. Sí nos cambia la vida porque nos da otro tenor. Me encanta cuando estamos fuera y de repente Edwin llega y yo llego y mi niño se pone tan feliz que nos ve a los dos y dice, papá y mamá están en casa. Y de verdad que es lindo. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy de las que pienso, que prefiero mil veces una persona que yo sepa que lo que me está diciendo es lo que está sintiendo, tenga razón o no, o a tener cerca a una persona que yo siempre tenga que pensar que me habrá querido decir. Sí, totalmente. Tú formas parte del primer grupo. Tú eres así. Sí. Lo tuyo es así de chiquitica. ¿Te hace eso una persona diferente? ¿Y qué tan difícil es ser diferente? Bueno, para mí no es tan difícil ser diferente porque mi madre es un poco esto, yo versión actualizada. Entonces es algo que no lo ha creado ningún medio, es algo que no lo hizo nadie, es algo que yo fui adaptando cosas de mi mamá, de manes que me gustaban, tú sabes que el primer modelo a seguir de nosotros son nuestros padres. Claro. Entonces mi mamá siempre era así, que decía todo sí, así, ya este momento le digo, mami, tiene que bajarle porque ya... Así te dirán tus hijos. Así me van a decir los míos. Pero entonces para mí no es difícil ser un poquito diferente porque estoy convencida de que eso es lo que yo quiero ser porque es lo que soy y cuando tú no tienes que convencer a nadie de lo que tú eres, es como tan fácil, es como mira, no pasa nada, si no lo comparten, no lo compartas. Entonces la gente me dice, tiene que ser difícil lo que tú vives, es que mira, no toleran cómo tú haces esto, cómo tú comentas, es que no pasa nada. Y el riesgo que asume de las críticas, que a veces son muchas y como despiadadas. A veces son muchas no, son muchísimas. Y despiadadas, de verdad. Son muchísimas. ¿Cómo tú enfrentas eso? Y en el caso de Edwin también, ¿cómo le va? En el caso de mi esposo, que es un poquito más underground, behind the scenes, manténme atrás, que no me gusta que me vean mucho, en el caso de él me da un poquito de pena, porque a veces tiene que cargar con todo eso, y le digo, relájate y respira hondo, que no pasa nada. Estamos aquí, vivimos. Él es el sí, porque él se estresa un poquito, porque él quiere demostrarle al mundo que cuando él tomó la decisión de casarse conmigo, que sí, él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, como que él se enfrenta hacia el mundo. El mundo me señala y dice, ¿seguro? Con esa peli roja de la televisión, que suena así, así. Y él dice, sí, seguro. Entonces, cuando él da ese paso, tú sabes que él lo da, pero tú sabes que él va por dentro. ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy bien? ¿Están hablando de lo que están diciendo? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy bien? Entonces, él todavía sigue en esa burbuja del sustito. Y a veces yo se lo siento y le digo, mi amor, no pasa nada. No, que a veces dicen que lo haces como para llamar la atención, como que tú genuinamente no eres así. Y yo no creo eso, yo pienso que tú eres así. Totalmente. De hecho, la gente que me conocía está cerca, cuando pasan cositas que salen por ahí, que hacen locuras en las redes, la gente dice, Karen, señor, ¿y de qué usted se sorprende? Bueno, hay una frase, hay una frase que ya es bastante conocida en las redes, que solo el ayapur supera el ayapur. Eso es la misma gente, vamos a tener que, ¿cómo se dice?, registrarlo. Patentizala. Pero sí, sí, eso es la misma gente. Pero así como hay personas que hacen muchos comentarios despectivos, hay otras que verdaderamente te llenan de esto y dicen, mira, hay gente que de verdad da la cara allá afuera por mí. Es que la autenticidad es tan extraña hoy día, Karen. Tan extraña y... Hubo una persona que me envió un comentario que parece que le causó muchos estragos y me dice, mira, por WhatsApp, me dice, ay, mira lo que están diciendo. Y me manda un comentario muy fuerte y yo hago así. Antes de responderle, voy al Instagram y hago 30 captures y le digo, mira esto, son más, los buenos, relájate, que no pasa nada. O sea, vamos a enfocarnos en los buenos, que son bastante lindos. A veces la gente dice, pero es que tú respondes el malo. No, si la gente se pone a mirar, yo le doy likes a los comentarios, bonito, porque me agradan, pero hay personas que hacen un comentario tan despectivo que ese es el que merece decirle, ay, no, hermana, como le dijo mi esposo a una seguidora en estos días, no sé si todos los vieron, una señora me dice algo despectivo y mi esposo es quien le responde. Y le dice, mira, señora, préndase su abaniquito, hágame el favor, que usted como que le entró la menopausa. Y de repente usted hasta la sigue a la señorita esta. Y tú dices, ¿qué es? Y yo iba a YouTube, ¿eh, Luis? Y no, tú sabes lo que dice la gente, que yo cogí el celular de mi esposo y que yo respondí ese mensaje. Pero no sé qué de las dos cosas es más maravillosa, así que mi esposo me ceda su celular para yo manejarlo, aunque sea él. Tú sabes que nosotros tenemos a preguntarte de las flores, pero tú me vas a responder eso cuando regresemos, señores. Ella es auténtica, ella es como es, y solamente ella se supera a sí misma. ¡Para el Yapor con nosotros! ¡Ya se acercamos! Solo la Yapor supera a la Yapor en este especial de Madres con Yanda y Pamela, todo un show.